Con decenas de vehículos dañados, culminó una manifestación protagonizada por más de 20 personas que durante la noche del sábado realizaron barricadas en las inmediaciones del aparcadero municipal de Quillota, quebrando los vidrios de los bienes que se encontraban estacionados. Posteriormente lograron retirar desde el interior un automóvil, logrando quemarlo en su totalidad en señal de protesta contra el gobierno por el requerimiento de nulidad ante el Tribunal Constitucional por el proyecto de ley del tercer retiro del 10% de la AFP. Eran vehículos que estaban ya para remate, muchos de ellos en malas condiciones, pero eligieron uno que estaba en mejores condiciones y fue quemado también en la vía pública. Yo rechazo este tipo de vandalismo, entiendo perfectamente que hay un malestar en la comunidad, todos estamos pidiendo más recursos, los municipios también, pero esta no es la forma. La forma es seguir trabajando, la forma es seguir pidiendo al gobierno que recapacite, que pueda dar los recursos que la gente requiere. Como si fuera poco, los desconocidos también dañaron las dependencias del recinto, incluyendo las instalaciones del Centro Veterinario Comunal, daños estructurales abolados en 3 millones de pesos. Paralelamente, los dos guardias de seguridad que se encontraban realizando sus funciones debieron retirarse al lugar apoyados por policiales para evitar ser víctimas de agresiones. Estamos preocupados también porque ayer habían dos guardias acá y tuvieron que ser retirados por carabineros, porque no hubo respeto tampoco a dos trabajadores que estaban cumpliendo con su deber. En ese sentido, nosotros hemos pedido al gobernador y al carabineros tener el recuerdo policial en la noche y si lo tenemos, obviamente que vamos a mantener a los guardias. Hay que separar las cosas. Una cosa son los malestares, las demandas, las protestas, lo que puede ocurrir y otra cosa son la destrucción y todo lo que es delincuencia propiamente tal. Estamos trabajando en eso y estamos también trabajando con el fiscal buscando identificar a algunos de los actores que anoche incurrieron en estos delitos para poder perseguirlos judicialmente y hacer todo lo que corresponde. Finalmente no se constataron personas detenidas, sin embargo, los antecedentes como las cámaras de seguridad ya fueron entregadas al Ministerio Público para que indague las características de los autores de este ataque a las dependencias municipales quietanas.